Gracias. Y digan también a quién va dirigida la pregunta. Para ello es mejor utilizar el formato QIA. En cuanto a la privacidad de datos, todos ustedes saben que esto es un stream en YouTube, solo para que lo sepan. Y por lo tanto, sus comentarios se podrán escuchar en directo y también se podrán escuchar en diferido en la página web de Médico Internacional. Cuando preparé este debate, me pregunté cómo estructurarlo. ¿Cómo estructurarlo? El 11% más rico del mundo tiene el 80% del patrimonio. Y hemos escuchado que la riqueza de los hogares se ha podido conservar muy bien durante la pandemia. Es algo que también vemos en los mercados financieros, por ejemplo. Por otra parte, hay cada vez más pobreza y la implementación de los ODS requiere también cambios en la política fiscal. Pero para superar la pobreza extrema, Kate Donald, con la que he copublicado un artículo, dijo que también tenemos que superar la riqueza extrema. Quizás esta debería ser una meta adicional, o sea, superar la pobreza extrema y la riqueza extrema. Segunda observación, la ayuda al desarrollo parece estar sufriendo también una crisis de legitimación. Vemos muchas tendencias en la financiación privada, por ejemplo, en el desarrollo. Y esto no promueve mucho un desarrollo de alta calidad. Y esto es lo que me gustaría abordar en este foro. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para retar las estructuras del poder responsables del status quo? ¿Qué están tan presentes en la agenda post COVID y en los programas de recuperación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y quién está dispuesto a seguir el dinero? Aquí conmigo hay tres invitados. Jennifer del Rosario Malonzo es la secretaria ejecutiva de Ibon, que es una ONG que vela por los derechos de las personas y que trabaja en temas de financiación. Ibon tiene la secretaria global de la plataforma La Realidad de la Ayuda y también es una alianza para la eficacia de la ayuda al desarrollo. También tenemos aquí con nosotros a Barbara Adams, asesora política de Global Policy Forum. Es economista y está especializada en muchos temas. Es una abogada política y está trabajando con Naciones Unidas desde hace mucho tiempo. Le interesa la justicia, el multilateralismo, la gobernanza y la sostenibilidad y es coautora del informe Spotlight de desarrollo sostenible. Y luego tenemos a Jason Rosario Braganza, también es economista, trabaja sobre los flujos financieros, los impuestos, o sea, todos los elementos de financiación del proceso de desarrollo. Y también es el presidente de Afrodat. Ahora les acabo de presentar, porque pensé que sería importante que todos sepan quiénes son. Tengo una pregunta para Jennifer. ¿Eres coordinadora de la Secretaría Global de la Realidad de la Ayuda y su red desde 2015? Claro que desde el 2015 las cosas han cambiado muchísimo, sobre todo con la pandemia. Pero ¿cuál es la realidad de la ayuda en el año 2021, en tu opinión? Muchísimas gracias, Elizabeth. Buenas tardes desde Filipinas. Hola a todos. Hola a Jason. Hola a Bárbara. ¿Cuál es la realidad de la ayuda? Bueno, hay muchos problemas que resolver y esto vale tanto para la cantidad como para la calidad. Así que tenemos muchísimo trabajo por delante. En lo que se refiere a los flujos de la ayuda, incluso antes de la pandemia había problemas. Y con la pandemia, estos flujos se han vuelto más impredecibles todavía. Más de medio siglo ha pasado desde que se ha prometido más ayuda. El objetivo es que los países industrializados aportaran el 0,7% de su PIB a la ayuda al desarrollo, pero no lo han hecho nunca y se han alejado incluso más de este objetivo últimamente. Me gustaría compartir algunos datos con ustedes del informe de la realidad de la ayuda que se va a publicar este año. He tenido el privilegio de recibir algunos datos de antemano antes de su publicación. 152.3 mil millones de dólares se invierten todavía en la ayuda. Y esto es una reducción en más del 2% en comparación con el año anterior. Esto solamente es una cifra, pero si substraemos algunos costos que no llegan realmente a las personas que necesitan la ayuda, la ayuda es mucho inferior todavía. Y por lo tanto, solamente equivale al 0,28% del PIB de la OCDE. Así que la cantidad de la ayuda tendría que ser incrementada y de momento reina una gran incertidumbre. Los donantes tendrán que definir sus prioridades ahora, sobre todo en tiempos de la pandemia. Una iniciativa de desarrollo publicó los resultados de su investigación diciendo que la ayuda bilateral incluso se ve reducida en un porcentaje bastante elevado. Así que vemos que la ayuda deja mucho que desear actualmente. En cuanto al significado político de la ayuda, esta ayuda siempre ha tenido un carácter dual. Es un recurso público y es una responsabilidad histórica que tiene el norte global con el sur global. Porque tras siglos de explotación y de extracción, durante las relaciones coloniales y postcoloniales, se ha creado esta responsabilidad. Y también se podría caracterizar como solidaridad internacional. Esta es una característica de la ayuda, pero al mismo tiempo, somos perfectamente conscientes de que la ayuda siempre ha sido política. Y que las relaciones de ayuda siempre han reflejado, tal y como se ha dicho ya en esta conferencia, siempre han reflejado las asimetrías políticas y económicas que existen en el mundo. Y por tanto, la ayuda, desde luego, que siempre ha formado parte de la política de asuntos exteriores y de los intereses comerciales, junto con la diplomacia y las estrategias militares de los países donantes. Y lo voy a dejar aquí de momento. Y espero con gran interés el debate. Gracias, Jennifer. Muy bien. Yo creo que has tendido un puente al trabajo de Bárbara, porque Bárbara publica muchísimo y es muy difícil ver todas sus publicaciones, pero escribiste que la cooperación en el entorno de la ONU es un término que lleva a malentendidos, que existen también relaciones de poder dentro del sistema de ayudas. Bárbara, quizás puedas explicárnoslo y entender un puente también hacia la desigualdad, las relaciones y la financiación de la agenda de ayuda al desarrollo. Y creo que Jason también hablará de lo mismo. Bárbara, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí es la mañana todavía. El sonido se entrecorta mucho. Es cierto que publico muchos artículos. La intérprete pide disculpas. Se entrecorta muchísimo el sonido. No podemos traducir. Bárbara, el sonido es muy malo. Sería mejor que desactivaras la cámara, por favor. No entendemos lo que está diciendo Bárbara Adams. Vamos a intentarlo con el audio. Quizás damos la palabra primero a Jason. Sí, vamos a trabajar solamente con tu audio, Bárbara. En este caso, creo que tienes un número al que debes llamar. O quizás puedas usarlo también, puedas intentarlo con el celular, que a veces no requieren tantos datos. Muy bien, mientras esperamos a Bárbara, voy a darle la palabra a Jason. Mencioné que ya mencioné la agenda de financiación de la agenda de desarrollo. Tú eres el secretario general de Afrodat. Quizás puedas contarnos qué es lo que tiene que ver Afrodat con el desarrollo. Jennifer mencionó ya algunas cifras que también forman parte de la agenda de la financiación de la ayuda al desarrollo. Y hay otros grupos que piden una condonación de la deuda y de esto nos va a hablar Jason ahora. Gracias, Elizabeth. Me alegro muchísimo de estar en este podio con Jennifer y con Bárbara. Enhorabuena a los organizadores por este maravilloso evento. Cuando hablamos de la financiación del desarrollo no podemos ignorar la deuda. Y tenemos que ver la composición global de la cartera de financiación de un país. La financiación que queda disponible para invertirla en proyectos de la salud, de la producción, del bienestar, etc. En relación con lo que dijo Jennifer y seguramente Bárbara también se referirá a ello. Me gustaría decir que la tarta de la financiación ha cambiado últimamente. Específicamente, un gran componente de la deuda se basa en la narrativa del desarrollo, que se basa en los megaproyectos de inversión en infraestructura. En África, en las grandes ciudades, por ejemplo, vemos que hay proyectos o megaproyectos incluso de infraestructura, de construcción de carreteras, por ejemplo, que se están llevando a la práctica actualmente. Y en parte se financian a través de la deuda. En parte con concesiones, en parte sin concesiones, en parte con préstamos provenientes del sector comercial, a tipos muy comerciales, lo cual ejerce mayor presión sobre el presupuesto de los países en vías de desarrollo. Así que el componente de la deuda ha evolucionado últimamente y ahora con la pandemia incluso se ha visto acelerado. Y los peligros se han visto acelerados de esta narrativa y estos megaproyectos de infraestructuras. Por lo tanto, esto supone un gran reto. Y en lo que se refiere a lo que dijo Jennifer, en relación con la ayuda, pues su composición también ha cambiado. Porque vemos que los donantes bilaterales ahora tienen menor importancia en los sectores grandes de producción. Quizás en los sectores sociales todavía tengan bastante influencia. Pero vemos que la composición de la ayuda pasa más de ser subvención a ser préstamo. Y las instituciones financieras internacionales también participan en mayor medida en los préstamos de la ayuda directa. Y por lo tanto, debemos darnos cuenta y preocuparnos de que dentro de la arquitectura de la ayuda directa hay una parte de préstamo cada vez mayor. De esta manera, el sector privado se ha incorporado en la agenda de la ayuda al desarrollo. Es como una privatización de la ayuda al desarrollo. La economía de la ayuda al desarrollo en Europa y en Norteamérica, pues no ha sido muy positivo. En parte debido a la crisis global financiera, vemos que hay cada vez más personas que se cuestionan cuál es el impacto de la ayuda al desarrollo directa. Que es la consecuencia para los países en los que se está invirtiendo. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la deuda en este contexto. Porque la situación de la deuda de los países en vías de desarrollo hasta puede empeorar como resultado de la crisis. Y yo creo que no todo se puede explicar con la crisis del COVID-19, pero la pandemia ha puesto de relieve algunas de las fracturas que existen dentro de las arquitecturas de la ayuda oficial al desarrollo. Está la arquitectura financiera, la de la deuda comercial, la de la deuda comercial, ahora hablamos también de la arquitectura de la financiación de la salud con las vacunas. ¿Cómo podemos garantizar el acceso de los países en vías de desarrollo, por ejemplo, a las vacunas y la ayuda oficial al desarrollo dentro de la agenda de financiación y de la agenda de ayuda al desarrollo? Debe autocuestionarse y ver si las relaciones de poder son las mismas que hace 30 o 40 años, como Jennifer ha dicho también. Porque han surgido nuevos donantes que ahora que trabajan de manera muy distinta en comparación con los demás y es algo a tener en cuenta. Y es un aspecto muy importante a la hora de hablar de las alianzas también, de la cooperación también dentro del sistema de la ONU. Jennifer y yo y todos los que estamos en Afrodat creemos firmemente en el sistema de las Naciones Unidas, donde cada país tiene una voz y un voto para poder cambiar las cosas y a ver si los estados y los ciudadanos se vuelven a apropiar de este espacio. Muchísimas gracias a Jason, habéis abordado cuestiones fundamentales, el papel del Estado, el papel de la financiación. No sé si Bárbara se ha podido reconectar, espero que sí. Vamos a volver a intentarlo. Bárbara, lo siento mucho. No pasa nada. Parece que se ha reconectado, Bárbara, pero el sonido sigue entrecortándose muchísimo. No está funcionando la conexión desde Nueva York. A ver, Bárbara, ¿te conectaste con el teléfono, con el celular? Quizás deberías intentarlo con una llamada telefónica. Quizás el apoyo técnico te pueda dar el número. O quizás puedas pinchar en el enlace con el celular, porque el celular igual gasta menos datos y quizás la conexión sea mejor. Bueno, de momento me gustaría abordar un tema, porque había una pregunta en el chat. ODA en inglés es la ayuda oficial al desarrollo. Claro que en la comunidad de la ayuda al desarrollo este acrónimo se conoce, se entiende, pero cuando yo empecé a trabajar en la Fundación Friedrich Hebert, al principio también tenía dificultades con todos los acrónimos que se empleaban. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Ya hemos tocado tantas áreas políticas. ¿Cuáles son las implicaciones del COVID a nivel fiscal o a nivel de la deuda? ¿Cómo debe cambiar la economía global? Hay tantas variantes, tantos aspectos a tener en cuenta. Pero Jason acaba de mencionar algo que me parece muy interesante. Vivimos en una era de posibilidades. Existen muchas posibilidades para la financiación, por ejemplo. Y esto está muy bien, porque ya los países en vías de desarrollo no dependen tanto de un solo donante. Por otra parte, las instituciones financieras internacionales desempeñan un papel cada vez más importante. No quiero entrar en demasiados pormenores en cuanto a algunos prestadores. Pero ¿qué pasa con los acreedores privados? Creo que es una cuestión fundamental. Jason, quizás tú puedas explicar un poquito cómo funciona lo de los acreedores privados y mientras intentamos reconectar a Bárbara. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth. Creo que es una pregunta muy pertinente. Existen distintas opciones de financiación para los gobiernos de los países en vías de desarrollo. Es decir, que tienen muchas posibilidades. Esto significa que los países están creciendo, se están desarrollando. Existen categorías arbitrarias creadas por las instituciones Bretton Woods en cuanto a los ingresos bajos, medianos o altos. Pero en todos ellos vemos que los países tienen más posibilidades. Ya no hay tanta financiación oficial, pero hay más financiación extraoficial o privada, por ejemplo. Y pasa lo mismo que con un ciudadano. Cuando tienes 18 años, es muy difícil que te den un crédito. Pero cuando tienes 40 años, llevas 20 años trabajando, tu rating para recibir un crédito aumenta y todos los bancos te quieren vender sus créditos. Y esto es lo que están experimentando muchos países en vías de desarrollo, en América Latina, en Asia y algunos de África. Han pasado de ser países de ingresos bajos a ser países de ingresos medio bajos o medios. Y tienen mayor acceso a financiación distinta de la parte no oficial. O sea, menos créditos por parte del Banco Mundial, más créditos de todas las demás partes. Así que hay una proliferación de instrumentos financieros actualmente con distintos términos y condiciones. A menudo son muy estrictos, eso sí. Por ejemplo, en lo que se refiere a lo que ocurre si no pagas. Pero por lo menos el acceso a la financiación es más fácil. Cumplir luego las condiciones de pago se vuelve más difícil. Y esto lo estamos viendo en África ahora mismo. Hay países que han pasado de ser países de bajo rating crediticio a haber recibido créditos y estar bajo presión ahora para devolverlos. Zambia, por ejemplo, Chad, Kenia y otros. Y hay un grupo de reestructuración y condonación de la deuda ahora que está intentando luchar contra esto. Los acreedores privados son privados. Y por lo tanto intentan sacar una rentabilidad máxima de la financiación que ponen a disposición de los países en vías de desarrollo. Y lo van a hacer todo para conseguirlo. Y esto se ha convertido en un gran reto, sobre todo para los países que dependen de las materias primas o de los productos básicos. En cuanto cae el precio de los productos básicos o de las materias primas, pues se enfrentan al reto de que ya no pueden devolver la deuda. Y esto supone un estrés para los países, una gran presión. También tenemos prestadores no tradicionales, parecen ser prestadores bilaterales, pero en realidad también es un préstamo privado a través de un instrumento estatal. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos cómo se negocia todo esto. Los mecanismos de salvaguardia para los países en parte ya no existen y por lo tanto hay muchos países en vías de desarrollo que piden que reanalicemos la gobernanza de la arquitectura de la deuda. La proliferación de las posibilidades es algo positivo, pero no hemos sacado las lecciones de la crisis financiera, no tenemos una arquitectura de gobernanza para estas posibilidades que existen ahora. Quienes deben asumir la responsabilidad, quienes deben rendir cuentas cuando no hay un marco político para ello o no hay una infraestructura a nivel nacional para llevarlo a la práctica. Y allí el papel de los acreedores privados dificulta la situación, hay que negociar con muchas partes y además los términos y condiciones no se negocian y esto tiene un impacto muy negativo para luego tener un debate también sobre la condonación de la deuda o la reestructuración de la deuda. Jennifer, quiero volver contigo a esta otra parte. Naturalmente las organizaciones civiles hacen lobby por el alivio de la deuda y también toda la ayuda necesaria para alcanzar la meta del 0,7%. También hay mucha crítica frente a la ayuda y ha habido memorandos aquí en Alemania, por ejemplo, para finalizar la ayuda. Dicen que necesitamos un mejor comercio en vez de dar tanta ayuda y tú dices que más bien la caída de ayuda te preocupa y también el número de personas particulares que van a dejar de ayudar y donar debido a la crisis. ¿Cómo debería ser entonces la ayuda a la cooperación? Bueno, gracias a Elizabeth y también voy a responder a lo que ha dicho Jason de que cada vez hay más dependencia y deudas por parte de los países en vías de desarrollo. Muchos países en vías de desarrollo dependen del capital extranjero por las políticas neoliberales. La liberalización, la privatización, etcétera, quiere decir los países en vías de desarrollo están privados de esta escalera de desarrollo, de poder mejorar, de tener acceso a instrumentos, de tener acceso a instrumentos que países desarrollados han utilizado anteriormente, subvenciones, subsidios, apoyos. Todo esto ahora se ha decimado en las décadas de neoliberalismo. El sur se ve privado de aplicar herramientas de política doméstica, financiera y económica y por eso ellos ahora son cada vez más dependientes de la ayuda, de inversión extranjera, cada vez más endeudados, todo esto a las expensas de dejar de lado sus economías domésticas, su desarrollo rural y velar por la industrialización de sus propias economías. Y esto es un círculo vicioso al final. Las economías ahora son tan dependientes y ahora la narrativa es que estos países necesitan más préstamos, más inversiones, más inversiones para que se puedan explotar aún más por el capital. Si realmente queremos abordar los problemas que existen actualmente, tenemos que analizar todos estos problemas interconectados en la economía, en el sistema financiero, en las relaciones políticas a nivel global y también como a nivel de cada país hay mucho aún por alcanzar en cuanto a soberanía económica. Me encantaría que estuviera Bárbara aquí ahora porque yo creo que ya podría complementar exactamente este tema. Tú has mencionado la narrativa de que tenemos que maximizar la financiación del desarrollo porque no hay suficientes recursos para implementar los ODS y muchos ven los ODS como oportunidades de inversión y para reducir el riesgo de inversión. No nos queda demasiado tiempo, lamentablemente. Por eso voy a pasar a las preguntas del público porque me temo que Bárbara aún no está aquí. Bárbara, perfecto, te oigo. No sabía que estabas aquí. Supongo que ya escuchaste que tú eres la persona que puede hablar sobre la maximización de las ayudas. Igual tú puedes complementar lo que se ha dicho hasta ahora. Lo voy a intentar y por favor interrúmpanme porque me he perdido un tercio de lo que se ha dicho. En cuanto a cooperaciones, las personas lo ven como un enfoque positivo, inclusivo, pero si vemos cómo funciona en la práctica, realmente no es inclusivo. es algo que los miembros de esta cooperación han sido seleccionados y solamente tienen que rendir cuentas ante ellos mismos en el marco de esta cooperación. Y los beneficiarios no participan de la cooperación. Y es un sistema que realmente no tiene en cuenta los beneficiarios y que también es un poco condescendiente y paternalista. Y ahora voy a hablar de algunos de los temas de financiación porque el tiempo ya premia. Los beneficios en la cooperación, si lo analizas, tiene que ver todo con la movilización de recursos. Y los ODS, el ODS 17, por ejemplo, tiene que ver con alianzas globales. Y si uno analiza los indicadores para medir el éxito de las alianzas, todo tiene que ver con dinero. Originalmente, cuando se desarrollaron estos indicadores, tenían que ver con la cantidad de dólares que uno iba a invertir en alianzas público-privadas. Y ahí ya reclamamos la falta de responsabilidad, de que los socios solamente tenían que rendir cuentas ante sus propias direcciones y no frente a otro ente. Y tuvimos un poquito de éxito con nuestra crítica, porque el único indicador que ahora mide este objetivo es el porcentaje total de contribuciones por parte de los donantes. Y luego está la parte B, el porcentaje de financiamiento total que viene de socios del sector privado. Y aquí, en este área, diferencian entre las cooperaciones de la sociedad civil. O sea que, por un lado, dólares invertidos en alianzas público-privadas y dólares invertidos en cooperaciones de la sociedad civil. Y creo que todos sabemos que muchos de los compromisos de la sociedad civil tienen que ver con derechos, con agencias, con cambio de políticas, con políticas fiscales justas. Y no solamente con ver una cooperación de la sociedad civil como un ente que tiene que contribuir a las finanzas. Otro tema que también se ha discutido y que demuestra por qué la financiación de las cooperaciones privadas es importante, es que siempre dicen que lo importante es dónde está el dinero. El dinero no está en el sector público, está en el sector privado. Por eso, el sector privado tiene que estar involucrado. Y, por un lado, está esta contradicción que, por un lado, decimos que no hay suficientes recursos en el sector público, que no es verdad, por cierto, simplemente se gastan de maneras que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, en cuestiones militares. Pero para realmente incentivar o apalancar el sector privado, estamos aprovechando recursos del sector público, por ejemplo, ayuda a la cooperación, para dar incentivos al sector privado para que se comprometa. Y ahora mismo las tasas de interés son tan bajas que a veces recibes un por ciento, recibes en el mercado y la garantía cuesta 5%. ¿Quién va a pagar eso? Así que, al final, es el contribuidor el que tiene que garantizar o poner el dinero para poder garantizar estas garantías. Así que, hay una lección que hay que aprender y que hay que sacar de la pandemia. Es el sector público el que tiene que liderar, es el sector público el que tiene que invertir los recursos y no todos los socios son equitativos. Y he escuchado decir algo sobre el papel del Estado. Parece que el papel del Estado no sería garantizar gobernanza y rendición de cuentas de todas las personas bajo los derechos humanos, sino gestionar el compromiso de los diferentes sectores de la sociedad. Pero sabemos que algunos sectores de la sociedad tienen más influencia que en otras. Y tenemos la idea del win-win, que todo el mundo sale ganando si todo el mundo está involucrado. Y algunas cooperaciones no aplican los criterios del conflicto de intereses. Y nosotros pensamos que la ONU no debería estar en una cooperación con cualquier tipo de institución que no pague sus impuestos. Y pague sus impuestos en la región donde se genera el mayor número de bienestar o el mayor número de ingresos. Se dio un ejemplo de ello, creo, antes. Y no veo lo que está ocurriendo en el panel, con lo cual, Elizabeth, interrúmpeme, si quieres que pare, me siento un poco desconectado de vosotros. Pero esta dirección en la que vamos dice que la solución del mercado son la orientación. Y sabemos que para lo que estamos intentando alcanzar con los ODS, la solución del mercado es una solución cortoplacista que no va a garantizar los derechos humanos, que no va a garantizar las inversiones a largo plazo que se necesitan, sobre todo en el área del medio ambiente. Y también depende mucho de lo que llamamos la financiación postcíclica. Pero lo que necesitamos es una financiación contracíclica en muchas de estas áreas. Las cooperaciones, es verdad, que son una parte importante de la implementación, pero no deberían participar en el diseño. Y tienen que existir criterios que hasta ahora, lamentablemente, no tenemos de elección, de exclusión, de exposición. Necesitamos criterios que no puedan cambiar un diseño de programa que se haya decidido multilateralmente en los estados. Y actualmente se diseñan programas porque de repente apareció el dinero o había dinero y no al revés. Así que creo que nos queda mucho por hacer y de hecho todo se está basando en cooperaciones y alianzas y hay modalidades. no queremos, por ejemplo, que una alianza público-privada ponga a disposición soldados para el mantenimiento de la paz, por ejemplo. Veo que todo el mundo estaba dándote la razón. Esto casi han sido ya palabras finales. pero quiero volver al debate. Hay muchas preguntas, las voy a intentar agrupar. Quiero preguntarle a Jason. Ha habido muchas preguntas relacionadas con China. En principio, ¿qué papel tiene China como donante o acreedor? Igual puedes brevemente hablar de ello y ¿por qué no hay un alivio de la deuda? Y para Jennifer, para finalizar, ¿qué piensas tú de los microcréditos? Y para Bárbara, hay una pregunta sobre las alianzas público-privadas. Espera, vamos primero a escuchar a Jason y Jennifer y luego te formulo la pregunta, Bárbara. Gracias, dice Jason. Voy a intentar responder sobre la base de lo que ha dicho Bárbara, hablando de las alianzas y la relación desigual de poder dentro de las alianzas. Por ejemplo, la alianza entre África y China es puro extractivismo. El modelo chino de compromiso en el continente es muy diferente la rigidez con la que aplican los principios Bárbara ha mencionado las exclusiones, las reglas de participación, qué mecanismos de salvaguarda hay. Los chinos en los últimos 15 años, desde que se están empeñando en África, no han implementado nada y no han cumplido con estas reglas de la ayuda a la cooperación internacional a nivel bilateral. Los recursos financieros y humanos se han puesto a disposición de manera fácil y esto ha hecho que muchos líderes del continente lo aceptaran porque no tengan que pasar por tantos aros y saltar por tantos aros para recibir los recursos que desean, pero ahora están ante un gran desafío debido a la gran deuda que el continente africano tiene con China y los chinos no van a cruzarse de brazos y hablar y negociar el alivio de la deuda. Son muy inteligentes a la hora de negociar y ahora el activo nacional de los países está colapsando y esto es un gran desafío ante el que se van a encontrar muchos de los países africanos muy temprano, por ejemplo, ya en África subsahariana. Volviendo al tema del alivio de la deuda y los mecanismos soberanos globales, existen en principio, por ejemplo, tenemos los mecanismos de condonación y alivio de la deuda y creo que en la Asamblea General del 2005, si no me equivoco, también se mencionaron y en el espíritu de lo que ha dicho Bárbara y de las cooperaciones y las alianzas en el marco de la ONU, estos principios se han aplicado pero ahora nos encontramos en una nueva situación, ha cambiado la situación de los acreedores, el paisaje de los acreedores, así que no sé si la arquitectura de la deuda global aún se puede aplicar en cuanto a estos principios, tenemos que renovarlos, hacerlos más robustos y realmente considerar si necesitamos algún marco global para regular cómo se pone a disposición de edad o cómo se acumula deuda por parte de los países en vías de desarrollo y el alivio de la deuda está ahí como resultado de la pandemia ha habido varias iniciativas para los países en vías de desarrollo por ejemplo el programa de suspensión del FMI el Banco Mundial y luego también hay acuerdos bilaterales el Club de París también ha analizado posibilidades de alivio y de reestructuración de la deuda sé que hay medidas de alivio inmediatas que se han introducido y se han aprovechado pero en el centro de todo ello no estamos atacando los problemas principales que causan problemas en la arquitectura global estamos ponemos estamos poniendo una curita en una arteria que está profusamente sangrando así que tenemos que analizar el sistema económico que ha hecho posible que los países en vías de desarrollo apuntar en sus sistemas domésticos a través de los impuestos por ejemplo la comercialización del desarrollo es de lo que ha hablado Bárbada que funciona también en esta arquitectura de la ayuda y tenemos que encontrar una manera de reformarlo esto han sido fantásticas palabras finales te lo agradezco mucho y vamos a pasar ahora a Jennifer y a Bárbara porque solamente nos quedan unos minutos Jennifer hay una pregunta que te quiero formular ¿cómo las ONGs del norte deben cambiar su manera de operar si hasta ahora los modelos han sido cuestionables ¿cómo lo ves tú de cara al futuro? y la última pregunta para Bárbara las personas están de acuerdo con este problema de la lógica del dinero que tú has mencionado y cómo podemos cambiarlo y encontrar una solución Jennifer tú primero gracias voy a hablar primero sobre la pregunta de los microcréditos yo creo que es importante que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a capital para apoyar la creación de su nación y ahora a tu pregunta de lo que pueden hacer las organizaciones de ayuda hay que empezar preguntándose para quién estamos haciendo nuestro trabajo de ayuda a la cooperación trabajamos en el contexto del norte global en solidaridad con el sur o incluso una organización del norte que trabaja en el sur tenemos que decir claramente que nuestro trabajo tiene que ser a favor de las personas y a favor de hacerlas partícipes del trabajo tanto a la hora de desarrollar políticas como a la hora de establecer planes de desarrollo para el país o para las comunidades es importante que se reconozca que hay que crear un ambiente facilitador es un ingrediente clave y aquí también quiero recalcar la necesidad de solidaridad las organizaciones que trabajen en el sur que en muchos casos experimentan entornos no facilitadores yo creo que hay muchas maneras de ofrecer apoyo a los países en vías de desarrollo es importante que les apoyemos en cuanto a acción afirmativa dándoles una voz en diferentes espacios y que mostremos los desafíos ante los que estamos también los desafíos que vienen del Estado violaciones de los derechos humanos el despojo de los derechos de las comunidades indígenas de las comunidades rurales que se ven impactadas por diferentes desarrollos diferentes sectores que están experimentando represión yo lo he experimentado y es doloroso aquí en las Filipinas muchas gracias bárbara ahora mejor dicho muchas gracias jennifer y ahora bárbara tienes las últimas la última palabra en primer lugar tenemos que reconocer que no todo tiene que ver con dinero y recursos no solamente dinero y recursos apoyan los derechos humanos por eso a veces hay que decir que no y eso es difícil tenemos que reconocer que no hay escasez de dinero y el dinero tampoco es la solución para todo es la calidad y cómo utilizamos el dinero hay que aplicar más escrutinio y para ello aprovechar las Naciones Unidas hay que decirle no a cualquier financiamiento especial de proyecto hasta que no hayamos entendido y se haya financiado el negocio principal y no no solamente lo hace el sector privado pero tampoco el sector público puede destinar sus contribuciones a algo muy particular hasta que no durante tres años hayan demostrado que han contribuido al presupuesto principal el 50% por ejemplo a una agencia de desarrollo o a la ONU y si no no pueden participar en este financiamiento y tiene que haber una importante contribución por parte del mundo corporativo a través del funcionamiento general de la ONU antes de poder realmente beneficiarse de este tipo de financiamiento si queréis ver lo que sale mal con los proyectos público-privados por ejemplo el proyecto público-privado de construir un colegio es muy diferente al proyecto público-privado de gestionar un colegio de realmente dirigirlo día tras día y mi último comentario es que creo que podemos hacer algo con la cooperación al desarrollo para que salga algo bueno de ello las Naciones Unidas han adoptado hace varios años algo que se llama la protección universal quiere decir que todo todo lo que son servicios públicos que son importantes para la salud el agua la sanidad las mujeres creo que todos los recursos que están pasando a través de la cooperación al desarrollo en vez de poder elegir tu proyecto favorito mejor dicho tiene que haber una agrupación y ahí tienes que cumplir la cláusula de protección social universal porque muchos entes no cumplen las reglas del juego y esto debería ser lo primero para la cooperación al desarrollo y luego tiene que haber un ente de monitoreo independiente donde estén representados diferentes sectores de la sociedad que de alguna manera apliquen un control en toda esta trayectoria de financiación multilateral y qué se está financiando o sea tenemos que cambiar la manera de cómo se utilizan los recursos y tienen que rendir cuentas ante las decisiones que toman los estados miembros por el bien de todos sobre todo para los grupos más desaventajados y expulsados o sea no solamente son desaventajados sino que están completamente fuera de cómo funciona actualmente el modelo político financiero económico que tenemos actualmente gracias Bárbara gracias a los tres y tengo muchas más preguntas ahora que tenía antes de empezar este panel me encantaría seguir discutiendo todo este tema así que también le quiero animar a nuestros oradores a leer el chat donde hay una información muy interesante es importante que controlemos los marcos en los que nos movemos sobre todo cuando empecemos a hablar de toda la la etapa post COVID gracias a todos los organizadores gracias a médico y gracias a los intérpretes adiós y hasta muy pronto ojalá adiós a todos gracias adiós mucha salud 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 salud